¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot. Como ya sabéis, las fusiones se han desbloqueado y vamos a conseguir el Potara, la fusión de Vegetto. Este vídeo se sube un poquito tarde, pero agradecería que le dieseis al botón de like, activaseis la campanita y me siguieseis en Twitter e Instagram, redes que tenéis en la misma descripción. Bien, voy a enseñaros todo el proceso. Una vez hayáis entrado en el Dragon Ball Z Kakarot después de haber actualizado el juego, os va a salir el panel de que se han desbloqueado las misiones secundarias. Hemos hecho la de Goku y lógicamente Gotenks y ahora nos vamos a ir al mundo del Kaioshin porque vamos a hacer la misión de Vegetto Potara. Vamos a enseñarla aquí en el canal, vamos a disfrutarla y lógicamente tengo que tener a los Saiyans aquí en el canal. Así que ya sabéis, botón de like, activen la campanita para más directos de Dragon Ball Z Kakarot y para no perderos la serie de Dragon Ball Z Kakarot que estamos subiendo, lógicamente, en Nintendo Switch. Es una serie que queda poquito para que la terminemos, pero estamos disfrutando muchísimo. Nos vamos a ir a este lugar para hacer las misiones secundarias. Vamos a hablar con el anciano Kai. Vamos a ver. Vale, a ver qué nos dice. Kai, anciano, Vegetta y Bulma. El Kai, anciano, pide a Son Goku que le traiga lo que le prometió y no tiene paciencia para aguantar trucos. Supongo que serán revistas un poquito de aquella manera, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, vamos a verlo. O me traes ahora mismo a una hermosa mujer. Os juro que... Vale, vale. Abuelo, ¿quieres que te traiga una chica, no? Vamos a ver. Eso es. Y que no sea un amigo tuyo haciéndose pasar por una mujer falsa. Veré qué puedo hacer. Cuando hablas así, no inspiras mucha confianza. No me fío de ti para hacer esto solo. Kaioshin actual... El Kaioshin actual irá contigo. ¿Qué? ¿Quieres que vaya con él? Por supuesto, necesito que lo vigiles. Pues entonces espabila y darte prisa. Debe ser duro ser el Kaioshin. Y ahora más que lo es gracias a ti. Vale, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer aquí. Y supongo que tenemos que ir a por una revista para el Kaianciano. Luego hablaremos con Vegetta. Luego con Bulma. A mí me gustaría tener la fusión Potara. Me gusta más que Goten. Me gusta más Vegetto que Goten. Eso es así. ¿Vale? Así que bueno, vamos a ver. A ver. ¿Dónde estará Bulma ahora mismo? Hola, padre de Bulma. ¿Sabes dónde está Bulma? Creo que está trabajando en el AI+. Está ahí, entendido. Gracias. Van para allá. ¿Dónde estará mi colección? Voy a tener que mejorar la resistencia de este cable. Ah, espera. Que puede perjudicar el impulso y la movilidad. Ya estoy harto. Me marcho. Un segundo, Vegetta. Quizás este te traiga más materiales. Así que quédate. ¿Vale? ¿Otra vez? No soy tu criado. Hola, Vegetta. Kakarot. Hola, Bulma. ¿Por qué estás quejándote? ¿Has comido algo en mal estado o qué? Menuda forma de saludar a una mujer. No, no he comido nada en mal estado. No soy como tú. Estoy creando un clon robótico de una servidora. Será prácticamente idéntico en el aspecto y en la voz. Pero me ha surgido un problema en su desarrollo. Vale. Es el Kaioshin. Es un dios que se ocupa solo de la tierra, sino de todos los planetas. El Kaioshin creía que era viejo pervertido que me hablaste. Ese era el Kaioshin de hace mucho, mucho, mucho tiempo. Este es el nuevo Kaioshin. No sabía que hubieran tantos dioses. Madre mía. ¿Y? ¿Nani? No. No. Vamos a ver qué es lo que le pasa a Bulma. Supongo que será igual de larga, ¿no? Kibitokai le explica amablemente a Bulma cómo es la fusión de Potara. Vale. Usasteis los pendientes Potara para combinar los cuerpos. Y vosotros dos usasteis a la vez para fusionaros, ¿no? No tenéis ni idea de eso. Sí. Y volvimos a ser súper fuertes, ¿verdad, Vegetta? Podría haber luchado sin combinar nuestros cuerpos, pero sí. Ese poder era increíble. Desde que nos fusionamos para formar a Vegetto, he pensado que sería alucinante luchar contra él. Me emocionó solo de pensar en enfrentarme a alguien así de fuerte. Sinceramente, a mí me pasa lo mismo, pero es imposible. Él es producto de nuestra fusión y no podemos luchar contra nosotros mismos. Vosotros mismos, ¿eh? Quizás sea posible hacerlo. ¿Qué? ¿Queréis luchar contra alguien tan fuerte como vuestra forma? No. Pues sí. Obviamente no podéis enfrentaros al de verdad, pero podéis luchar contra uno virtual. Mi vanguardista sala de entrenamiento tiene la tecnología para hacerlo. No obstante, primero hay que recopilar los datos de Vegetto. Vale. Anda, solo dura una hora. En los mortales. Vamos a ver qué nos ofrecen. Vamos a ver qué nos ofrecen. A lo mejor podemos hacer la fusión. Vale. Creo que vamos a fusionarnos, ¿eh? Supongo que saldrá la escena ahora, ¿no? Vegetto está un poco... Mosqueado. Ahí está Vegetto. Caray, es él. El guerrero que formaron para enfrentarse al monstruo Bug. Vaya, si eso es lo que ocurre cuando se fusionan. Así que quiere recopilar datos sobre mí. Buena suerte para conseguir algo útil. Seguramente tengo mucha más fuerza de la máquina... Tu máquina puede medir. Vaya, eres demasiado engreído, pero creo que tenemos que averiguar si la máquina puede contigo. Vale, vamos a luchar contra los rivales. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Vaya, vaya con la cobaya. Vale. Me ha bloqueado. Venga, uno fuera. Madre mía, el Vegetto, tú. El Vegetto te parte los muebles, ¿eh? El Vegetto, chaval, te parte los muebles. Madre mía. Liquidados, ¿ves? ¿Qué te había dicho? Demasiado fácil. Bueno, estas cifras son muy superiores a lo que imaginaba. Bien, creo que tengo datos suficientes. Quizá me podría tener más si me hubiera esforzado de ver. ¿Algo le pasa? Investiga los pocados. Descubrí que el poder tiene que soportar al guerrero. Fusión tiene un límite. Si liberáis demasiada energía, la fusión acabará antes del límite de tiempo normal. Y eso es lo que debe de haber pasado. ¡Maldita sea! ¡Qué mal! Al menos hemos podido conseguir datos. Vamos fuera de la sala de entrenamiento. Bueno. Vamos a ver. ¿Qué nos comentan? Bien trabajo, chicos. He podido recopilar los datos increíbles. Estoy harto de esta bobada de la fusión. Creía que era algo divino como los potaras y era perfecto, pero curiosamente no es así. Al fin y al cabo, se crearon rígidamente solo para los Kaioshin. Seguro que sus inventores no pensaron en los mortales como Goku y Vegetta al crear los pendientes. Ya podemos ser contra Vegetto, ¿no? Sí, primero tengo que compilar los datos, pero no creo que tarde mucho. ¿Qué ganas tengo de enfrentarme a él? Tú también, ¿no, Vegetta? Sí, seguro que será interesante. Vale, pues voy a procesar los datos mientras os esperáis para el combate. Avisad a la Kaioshin cuando estéis preparados. ¿De acuerdo? Exacto, he dicho que tengo que preparar los datos, ¿no? Estoy muy ocupada. Para que lo sepa, soy un dios muy importante. Ahí pasan cositas, ¿eh? Vale, aquí nada. Estamos listos para enfrentarnos al Vegetto. Estamos listos, gente. Estamos completamente listos, ¿eh? ¡Anda! Este Vegetto está muy épico. Está muy épico ese Vegetto, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Bueno, no me va a superar un problema. Vale, tiene... Madre mía, Vegetta lo ha fulminado, Vegetta. Vegetta lo ha fulminado, gente. Lo he logrado por los pelos. Maldición, es mucho más fuerte de lo que quería. Ahora entiendo por qué Buu lo pasó tan mal contra él. ¿Qué demonios os pasa, chicos? ¿No podéis luchar? No sé, con un poco más de cuidado por vuestra culpa. Cabeza de chorrito, ha sido la corriente del voltaje y básicamente todo. Si vosotros andáis cerca, mis máquinas corren peligro. Acabáis de romperme varias. Quizás el poder combinado de Sogoku y Vegetta y Vegetta ha sido demasiado. En fin, pasados de aquí, ¿vale? Tengo trabajo para ratón reparaciones. Se ha cabreado Bulma un poco, ¿eh? Madre mía. Bulma se ha quedado ahí un poco cabreada, ¿eh? No pasa nada, gente. No pasa nada. Vale. Básicamente son charlas que van haciendo. Recordad que eso lo tenéis gratis, ¿eh? Le van a explicar lo de las revistas. Han me olvidado que le pido el Calle Anciano. Nos explican a Bulma que piden que vaya con nosotros al mundo de Kaioshin. Se enfada. De ninguna manera, Bulma, tienes que ayudarnos, por favor. ¿Pero serás? ¿Cómo te atreves a pedirle a mi mujer algo así? Búscate a otra. Caray, Vegetta, ni que te lo hubiera pedido a ti. Ni hablar. No pienso hacerlo. Ah, bueno. No hemos tenido suerte. Madre mía, no sé cómo he acabado enredando en esto. ¿Y ahora qué hacemos? Quizá Ulong nos ayude otra vez. No sé cómo he dejado que esto ocurra. Ha sido un auténtico fracaso como Kaioshin. Me parece que va a ser inevitable. Está bien, os ayudaré. ¿Pero qué diablos estás diciendo? Que quede claro una cosa. No voy a ir al mundo de Kaioshin. Entonces, ¿cómo vas a ver al Calle Anciano? ¿Recuerdas el proyecto en el que te estaba trabajando cuando llegaste hace un rato? Vale, un clon robótico. Vale, 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 vale. Unas horas después... Ahí está el clon. Esto lo vamos a pasar. Vale. Vale, va a hablar del Calle Anciano. Va a ser espectacular esto, ¿eh? Va a ser espectacular. Bueno, no está mal. Yo creo que está bastante bien, ¿no? Esto que vamos a vivir ahora mismo en Dragon Ball Z. Me está gustando mucho este juego. La Calle Anciano del Tiempo ha venido con la chica. Bien hecho, bien hecho. Increíble. Increíble, gente. Mira, Vegetta. Vegetta está ahí. Vegetta se va a cabrear, ¿eh? Increíble. ¿Qué? 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 Joder con el abuelo Pues historia completada, gente Tenemos los Fotala Vamos a probarlos, ¿no? Porque habría que probarlos En un combate Vamos a ver cómo funciona La fusión Misión completada Eran dos misiones facilitas Pero había que enseñarlas Aquí, lógicamente En el canal Ya lo tenéis enseñado Ya lo tenéis aprendido Para mí es fabuloso Seguir subiendo contenido De Dragon Ball Z Kakarot Eso sí Lo que necesito es que Le deis al botón de like Y activéis la campanita No os perdáis ningún directo De Dragon Ball Z Kakarot En Switch Porque vamos a hacer Cositas secundarias, ¿eh? Va a ser increíble Viene, vamos a salir de aquí Vamos a salir de aquí Vamos a ponernos el Potara Supongo que tendremos que tener A Vegetta como compañero Lógicamente, ¿no? Digo yo que tendremos que tener A Vegetta como compañero, ¿eh? Tampoco lo sea ciencia cierta Pero si antes hemos tenido En la fusión de Goten Hemos necesitado a Goten Y a Trunks Supongo que aquí Necesitaremos a Vegetta Y no por eso Digásemos Va a ser menos importante Ni nada de eso Yo creo que Vegetta Nos va a dar bastante juego A la hora de Realizar, pues bueno Pues el gameplay, ¿no? Por así decirlo Vamos a irnos a personajes Paleta de superataques Bomba de energía Vale, yo creo que tenemos Que hacer grupo Vamos a hacer grupo Grupo Tengo que llevar a Vegetta Vale, y en el grupo La paleta a Vegetta Le puedo poner Pues yo que sé Cañón Garland definitivo Cambiarlo por No está la fusión Ah, vale Que forma parte De la transformación No me acordaba Forma parte De la transformación Super Saiyan 3 Potala Vale, vale, vale Pues yo podría quitar El Super Saiyan 2 Y ponerlos Potala Yo creo que eso Estaría bastante bien Vamos a probarlo Contra un enemigo Vamos a irnos Al fondo Así lo probamos Y vosotros lo veis Veis como ha quedado Y veis lo épico Que queda esto Vamos a buscar Algún enemigo por ahí Debe de haber alguno, ¿no? Debe de haber alguno Por aquí, hombre Que siempre me suelo Encontrar algún enemigo Ahora no me digáis que no No me digáis ahora Que no Que me pongo a llorar ¿Nada? ¿Nadie quiere pelearse Conmigo? ¿Nadie quiere pelear Contra mí? Vamos a ir Allí al fondo A ver si encontramos algo Que nos sirva De utilidad Ahí tenemos un compañero Que viene hacia nosotros Vale, ahora lo que tenemos Que hacer es usar el ¿Cómo era esto? No Transformación Potala Madre mía Ya verás El Big Bang Kamehameha Bueno Pensaba que iba a quitar más Espada de energía Vale Los he reventado Los he reventado Pues bueno chicos Hasta aquí La fusión Me ha parecido realmente increíble A mí me ha gustado Para disfrutar un poquito De Dragon Ball Z Kakarot Aunque llega en un momento En el que Ya te has pasado todo el juego Pero si quieres subir de nivel Los personajes Pelear Vivir combates realmente increíbles Lo puedes hacer En Dragon Ball Z Kakarot Con la fusión de Potala Quiero que me digáis en los comentarios Si os ha gustado esta fusión Y cuáles de las dos La que más os gusta Ya sabéis que tenéis Instant Gaming Para juegos baratos Tenéis mi canal En la descripción Secundario de Gameplays Que es muy interesante Para todas las novedades De Gameplays Y de todo eso Lo pido y lo solicito mucho Y también tenéis Mi Instagram y mi Twitter Por favor seguidme Es muy fácil Solo tenéis que ir a la descripción Y seguirme en el Instagram O bien en Twitter Y en el canal secundario De Gameplays Gracias por estar aquí gente Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!